¡Que me leo, que me leo! ¡Que me leo, que me leo! ¡Dejá, Coco! ¡Me vine con el gambulán, Coco! ¡Dejá, Coco! ¿Ves cómo estaba sudando? ¡Qué lindo! ¡El saludo siempre de todos los compañeros! ¡El afecto, el cariño de todos los compañeros! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Así me hace! ¡Es un amor muy personalizado! ¡Sí, es verdad! ¡El amor personalizado, muy personalizado, dice Lu! ¡Sí, sí, sí! ¡Que le transmiten todos los compañeros acá! ¡Ya es un clásico, ya es un clásico de las mañanas! ¡El saludo de mis compañeros, el abrazo a todos ustedes! ¡El beso de Catita, que es una de las cosas que me quemaste! ¡Cumpleaños hoy! ¿Eh? ¡Cumpleaños hoy la receta! ¡Cumpleaños la receta! ¡Gracias! Yo qué sé, no sé, hay tantas cosas, tantas cosas que realmente... ¡Ay, no! ¡Ah, tenemos! Se quebró, pensé que se había quebrado, madre. Bueno, Nacional, vamos a empezar con el deporte. Nacional le ganó, se fue hasta Paisandú y le ganó a Miramar, uno a cero. Montes juega con Rampla, ahora. Y ahora se enfrentan, bueno, viene ese clásico de fútbol uruguayo, Rampla Nacional, que se van a enfrentar por la Copa Uruguay. Hay varios nerviosos, al frutti lo vi que hoy hacía así, mirá. Me decía, vos, viste que juegan contra Nacional. ¡Estás nervioso! ¡Vice, estás nervioso! Me tiembla la patita de quince, mirá, ¿cómo está en la cámara ahí? La patita de pelo esa que tiene. ¡Estás nervioso! Están desacomodados, cuquita, perdón, pero ¿qué va a hacer? Hay que ver ahí qué va a pasar. Capaz que, si le ganan uno a cero a Miramar, capaz que con Rampla ni se presente. Por ahí, digo. ¿Dónde se va a jugar, Jocas? No se sabe. No, y tampoco hay fecha. Son los octavos de final de la Copa Uruguay. ¡Ah, Rampla está en los octavos de final! No hay fecha confirmada todavía para ese partido. Bueno, el ministro Heber, el ministro del Interior, bueno, declara hoy por la amenaza de Valentini. Hablando de fútbol, de Peñarol, de Nacional, este es el barra brava de Peñarol, que lo amenazó. ¿Qué es lo que le puso en la carta a Heber? ¿Qué le puso él en la carta? ¿De dónde vivís? ¿Qué lugares frecuentás? ¿Y quiénes son tus hijos? Tremendo, tremendo. Increíble, estando en la cárcel y todo, ¿no? Y viste, googleó todo, dice Pablo. Además, ¿saben por qué lo hizo eso? Quiere que lo trasladen del Comcar. Claro, y porque está aislado. Porque lo tienen aislado. Lo que pasa es que estando preso, mandó a matar, o sea. Claro, claro, sí. Está, pero tenerlo aislado, yo qué sé, Heber. Me parece que un poco lleválo a cenar, yo qué sé. No, ¿qué dice, Monta? Bueno, Salinas defendió el decreto que habilita cambios en presentación de cigarrillos. Ay, qué relajo hay con eso. Hay un relajo barro. Vieron que ahora los cigarrillos no tienen nada, no dicen ni el nombre, no dicen nada. Tienen ahí gente así, todo así, pero no te dicen el color. No podían tener marca. Te ponen siempre, ¿eh? No podían tener marca. Ahora sí, de nuevo. Ahora pueden tener marca y se puede vender en cajilla blanda. ¿Qué hace menos mal en cajilla blanda? Claro. Este, bueno, está. Dijo el ministro que lo hacen para combatir el contrabando. Sí, el contrabando se combate de otra manera. Eso, no hay otra forma de combatir el contrabando. Aparte la gente... Ahora todos saben cómo, claro, cómo se combate el contrabando. Hay mucha gente en contra del nuevo decreto, eso es lógico, pero igual se lo van a tener que fumar, ¿eh? Además lo dicen, empiezan a decir que esto es para beneficiar... Y lo voy a decir yo también porque al final me calenté. Esto es para beneficiar a la industria tabacalera mundial, ¿eh? A la mafia del tabaco, que es igual o peor que la mafia farmacéutica, la mafia del armamento, la mafia del fútbol uruguayo, porque hay que decirlo, que todos sabemos que son... ¡Pah! Todo el mundo igual se me... La mafia de los camarógrafos. Se trajo repercusión política, le digo. La mafia de los camarógrafos. ¡No! ¡Ay, María! Le dicen que sí, Monte, ojo. Todo sindical. Vos no podés... En el canal no podés ni con tu celular grabar nada. ¡Ah! Sindicato. ¡Ah! Tremendo. ¿Se está metiendo con todos, Monte? Sí, me meto con todos. Cuidado. Mañana no vengo, ya saben por qué. Cuidado. Si este es mi último programa. ¡Qué horrible! Bueno, presidente del Banco Central del Uruguay dijo... Atención. En Rivera fue esto. Atención porque esto es grave. ¿Qué dijo? El presidente del Banco Central del Uruguay, Diego Lavat, dijo... ¡Pah! ¿Lo digo? No, diga todo. Me estoy metiendo en una que... No, pero usted... Lavat se llama. Un periodista recoge la información y la dice. Que Lavat se llama... No, no podés llamarte Lavat, Lavat. Ponete González, cambiate la vestidura. No se puede creer. Dedicate a tu ruido, ponés la banderilla, yo qué sé. Lavandería Lavat. No sé cómo qué. Bueno, el presidente del Banco Central, Diego Lavat, dijo que Uruguay es un país caro. ¡No! ¡No! Hasta en Rivera se fue a decir eso. No, no, no. Para mí porque está en la frontera, vio los precios del otro lado y ahí comparó. Va a comprar en Rivera, va a comprar el otro lado y dijo, papá, vos sabés que está caro Uruguay. Compró espuma a afeitar, viste, esa espuma a afeitar que hay acá, la misma marca, que acá sale 435 pesos y ahí sale 79 pesos. Increíble, ¿eh? Che, me parece que es caro Uruguay. Porque mamá, hay alguien que nos está afanando ahí. Porque es la misma marca, la misma cosa, hecha por las mismas manos y traerlo de Buenos Aires acá, sale 5 veces más. No, papá, ¿qué lo traes en un Ferrari? Lo traes de a uno, lo traes nadando cada cosa. Bueno, está, la cuestión que se dio cuenta que Uruguay está caro y eso es lindo porque el político está atento. ¿Y entonces? Hay que tomar medidas, también dijo. Y ahí se tomó unas medidas de grapa con limón. Y ahí se nos fue para Buenos Aires. Bueno, esto también, esto es un aporte a todos nuestros televidentes y a ustedes también, chicos, que son muy de entrar en plataformas de enganches, esas. ¿Cómo? Mañanita, que estás en Tinder, que él te mira otra vez. ¿Estás en Tinder? Yo no sabía que eras vos y me pasaste la foto, ¿verdad? La foto que estabas tejiendo. Me di cuenta por el tatuaje que tenés mío acá. Qué malo el Rodri, se trató a toda la familia, dijo el Rodri. ¡Juicio! ¡Chiquilines! Hay límites para el humor, ¿eh? ¡Hay límites para el humor! Hay límites para el humor. ¡Chiquilines, juicio! Vamos arriba. Ustedes saben que yo me tatué también, ¿no? ¿Ah, sí? Tengo tatuada la leyenda patria completa. ¿No? ¿En serio? Se puede preguntar. Ah, bueno. Ah, bueno. Eso hay que ver. ¿Qué buscan los usuarios de plataformas de citas? ¿Qué buscan? ¿Qué van a buscar? ¡Halame! Bueno, el Diario Español debe ser una investigación, pero el perfil de las personas que están registradas en plataformas de citas. La mayoría de los consultados registró al matutino, están más interesados en la personalidad que en la apariencia. ¿Mirá? Mirá. El 90% declaró que está más... Y el otro 10% miente, porque... No, el otro 10% dice la verdad. Dice la verdad. Pero, ¿cómo puede ser? Vos entras a un curso de cita y mirá primero la foto. Te vas a mirar el corazón. ¿Tenés algún estén? Le preguntaba, vos sabés, ¿cómo está el corazón? Las válvulas, ¿cómo viene? Y aparte que ahí la gente pone lo mejor de uno, como en las redes, ¿no? Sí. Hablando de válvulas y todo eso, le mando un saludo a mi suegro. ¿Qué pasó? Bueno, ayer le hicieron un papapá, le cambiaron la válvula y ya siguió de largo. ¿Te la destaparon? ¿Eh? ¿Te la destaparon? No, no, no. ¿Lo tenía tapado? Le pusieron una. ¿Eh? Ah, le pusieron una. Sí, sí, pero así de fácil, ¿no? No, de operación ni nada de eso que te meten. Abre fácil, tiene mi suero lo que pasa. Tiene un abre fácil. Acá le metió un... Y le destaparon. Juan. Qué grande. Juan Tardi. Incha Garrazi. ¿Están en primera? Un abrazo grande para Juan. Muy bien. No me río. Bueno, entonces, vamos a darle a lo que es. Detectando que la charla, en las etapas iniciales al contacto online, son determinantes, ¿sabían? Y sí. La primera charla. El diario recomienda varias preguntas para evitar silencios incómodos o romper el hielo. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo. Preguntas, ¿no? Me gusta tu nombre. ¿Por qué te lo pusieron? ¿Eso es para romper el hielo? Eso es para romper el hielo. Me gusta tu nombre. ¿Por qué te lo pusieron? Mirá, mi padre es panadero, me puso margarita. Yo qué sé. Claro. Si hubiera sido sanitario, me ponía cisterna. Me ponía... En vez de Janet, miré... Bueno. ¿A dónde viajaste por última vez? A Pando, a sacar la libreta, porque es más fácil. Si volvieras a la universidad, ¿qué estudiarías? ¿A dónde? Bueno. ¿Eres una persona comprometida? Sí, con el medio ambiente, le dice el otro. ¿Qué locura has hecho últimamente? ¿Qué locura has hecho últimamente, Marianita? ¿Qué locura? Ir al súper y llenar un carrito, ¿no? Monte, tengo una duda, tengo una duda. ¿Quién escribió esas preguntas? El diario ABC de España. Perfecto. Y te la hago a vos la pregunta, ¿qué locura has hecho últimamente, Jocás? Tendría que pensar. No, no, eso no se va a... Viene de Las Vegas. Viene de Las Vegas. Viene de Las Vegas. ¡Ah, estoy zarpado! ¡Ah, me tiró! Me tiró una mesa de ruleta de 500. Ah, no, eso es chavo. Fue la locura más grande que hice. No, para mí... No estoy zarpado. Jocás se mete en primera fila en un teatro lleno, por ejemplo. Sí, verdad. ¿Qué locura has hecho? Viste que yo no... Ah, me lavé los dientes como... Ya, prestamos atención. Yo hice... Ya, no, yo... ¡Ah! Yo me metí una... Una zarpada. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué me contaron? Ayer. La gente quiere saberlo. Ayer. Cobré el sueldo del canal y ayer fui. Fui y llené el tanque, dije. ¡Ah! Tomá. No, pensé que habías ido acá a la vuelta, Chisera. No. No, porque a veces te veo salir a la... ¡No! Pero no, eso con el aguinaldo. Perdón. Perdón. Sigamos, sigamos. Bueno, ¿qué locura has hecho últimamente? Bueno, me lavé los dientes con las covillas. ¿Estás leyendo algo interesante últimamente? Va, Jarito. Sí, le pongo yo. Estoy leyendo el último de Beethoven. Buenísimo. El último de Beethoven. ¿Con quién de tu familia tenés más confianza? Me preguntaron a mí una cosa de cita. Ahora, ya me aburrí con el cuestionario. Ya me aburrí con el cuestionario. ¿Sí? Es una guía para ayudar a los que no saben cómo encarar. No tenés que preguntar todo. Bueno, pará, pará, Monté. A ver, ¿qué preguntaría Jocas? ¿Qué preguntaría Jocas? No, no, pero me aburrí. Demasiadas preguntas. Pero no te diste lo que es un artículo que muestra la cantidad de... Las preguntas que se hacen en esa aplicación. Para ayudar a los que no saben cómo encarar. Muy bien. ¿Cuál es la última película que has visto? Cupido motorizado. Ah, reciente. Cuando tenía 11 años. Lennon, Lady Gaga o Marilyn Manson. ¿Qué? A la calacana. Igualito, ¿sabes? ¿Coleccionás algo? ¿Sí? Fracasos en las plataformas de Cinta. ¿Tenés algún secreto? ¿Me lo contarías? Sí. De noche me transformo. De día soy un pelado con cara de Gil. De noche soy un pelado con cara de Gil, pero en pedo diferente. ¿Cuál es el trabajo ideal? ¿Cuál es tu trabajo ideal? Ah, esa es buena. Desayunos informal. ¡Qué mal! Con esto con todos mis compañeros, con todo. Que me llenan el corazón. ¡Qué lindo, Monté! Con todos ustedes, amigos, que día a día acompañan esta quijotada que hemos denominado Desayunos informales para todo el mundo. ¡Vamos nosotros! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos nosotros! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! Cambiar la cara, Margo, Foca. ¡Viva!